Y bien, en el tercer bloque del Mostrador, te recuerdo que en un ratito nada más después del bloque de herramientas vamos a estar sorteando los dos ganadores que van a participar de la Fundación EMAGE, de este encuentro, la cuarta jornada de capacitación para emprendedores. Si vos querés ser uno de ellos, el próximo martes 2 de octubre tenés que estar en el Sheraton de 8.30 de la mañana en adelante porque va a haber un montón de oradores que son muy interesantes a la hora de trabajar, de formarse y de entender un poco este maravilloso mundo de los negocios. Así que te recuerdo, si querés participar, mandame un mensaje de texto con la palabra TV, espacio, nombre, apellido, los tres últimos números del documento del DNI al 7075 y en un ratito nada más elegimos los dos ganadores. Y ahora sí, hablando de gente que sabe, presentamos el bloque de herramientas con Luis Dalaglio. Luis, buenas noches, ¿cómo andas? ¿Qué tal Guillermo? Buenas noches, ¿cómo te vas? Bienvenido, ¿todo bien? Pero muy bien, fantástico. Bueno, hoy va a hablar de un tema que le toca muy de cerca por tratarse usted de un, no solo empresario, sino de un empresario emprendedor y que tiene que ver con los altísimos riesgos que se juegan en este juego del mundo de los negocios. Sí, habitualmente Guillermo estamos permanentemente generando en nuestros procesos de producción, de generación de servicio y demás, amenazas, riesgos que por ahí uno no las advierte, están latentes y es fundamental que exista permanentemente un ejercicio para ir viendo cuáles son los problemas que podemos tener que pueden aparecer como pequeños inconvenientes y convertirse claramente en una crisis. Y en esto es recomendable advertir esto en cuatro dimensiones. Primero que nada lo que tiene que ver con investigar las posibles amenazas y que tiene que ver con esto que decíamos recién, analizar los procesos. Ahí habitualmente se van a germinar los problemas, van a empezar a aparecer los inconvenientes, que algunos van a estar manifiestos y los vamos a ver y otros están latentes y si no hay un análisis profundo y claro, no los vamos a advertir en tiempo y en oportunidad. El segundo elemento que tenemos que tener en cuenta es el análisis de la probabilidad de que esto ocurra. Es muy importante también, que tiene que ver con los contextos con los cuales estamos moviéndonos y en los cuales estamos produciendo, que podamos advertir el nivel de probabilidad que tiene determinado riesgo, porque por ahí lo sobredimensionamos y estamos ocultando o minimizando otro riesgo que es más importante. El tercer elemento es el análisis de las consecuencias que puede tener esto, Guillermo, porque puede tener consecuencias económicas, consecuencias de los recursos humanos, consecuencias en los materiales, en los recursos con los que estamos trabajando, sobre todo técnicos y habitualmente también, y esto ocurre ya en determinados tipos de actividades o rubros, riesgos ambientales que también hay que tenerlos en cuenta a la hora de la evaluación de estos inconvenientes. Y finalmente, y el último elemento, es el valor del riesgo que va a tener, porque esto va a ser muy importante para nuestra empresa determinar claramente cuál es ese valor, porque nos va a permitir identificar más rápido las instancias que vamos a generar para la defensa de esos riesgos, es decir, qué tipo de instrumentos vamos a generar, qué condiciones vamos a determinar para que esto no ocurra o al menos poder mitigar el efecto que pueda tener ese riesgo que estamos tratando de controlar. Ahora, una pregunta absolutamente personal y no al Luis Persona, sino al Luis Dalaglio, empresario. Más allá de la técnica que hay para minimizar los riesgos que pueda tener un negocio, la intuición, ¿qué papel juega en un empresario? Habitualmente se plantea que toda actividad está determinada en un 80% por definiciones estratégicas y un 20% por lo que tiene que ver con la intuición. Habitualmente trabajamos al revés, por intuición en un 80% y en un 20% de manera estratégica. Es muy importante que todo lo que hagamos, lo hagamos en el marco de una estrategia. Y nadie va a soslayar ni va a quitarle valor a la intuición, a lo oficio que uno va ganando cuando va gestionando sus propias empresas. Que eso muchas veces no tiene una explicación técnica, no tiene una explicación que claramente se pueda desarrollar en un papel y explicarlo. Sí tiene que ver con el oficio del empresario, del comerciante, que sabe mejor que nadie en determinados momentos, esto que se dice el olfato, qué es lo que puede ocurrir o el valor que puede llegar a tener ese riesgo en nuestra actividad. Bueno, muchísimas gracias no solo por su consejo, sino por la experiencia personal, Luis. Muchísimas gracias. Nos vemos, Guillermo. Bueno, señores, y tal lo prometido, vamos a dar el nombre de los dos ganadores o ganadoras para asistir a la cuarta jornada de capacitación para emprendedores. Esta jornada que todos los años la Fundación EMAG realiza en el Sheraton. Esto va a ser el día martes 2 de octubre a partir de las 8 y media de la mañana. Mónica Moyne, 9,67 y Claudio Rodríguez. 6,31 son los dos ganadores. Así que tanto Mónica como Claudio se van a tener que presentar en el mostrador de ingreso allí en el Sheraton y, por supuesto, con nombrar el mostrador seguramente van a estar acreditados. Señores, hemos corrido el riesgo como corresponde. Esperemos haber estado a la altura de la circunstancia. Nos volvemos a encontrar la próxima semana. Muchas gracias por compartir el mostrador.